Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Trejo. Vine aquí a dar las gracias porque acabo de pasar mi examen de la ciudadanía. Quiero dar las gracias aquí ampliamente a la hermandad mexicana y a todos sus colaborantes que me ayudaron a prepararme para mi examen. Quiero dar también un agradecimiento ampliamente aquí a Claudia, que es la instructora en que nos prepara para el examen. Yo los invito a que se hagan ciudadanos y tengamos un valor y podamos votar, que es una cosa que a todos nos sirve. Gracias y buenas tardes.